Hola, muy buenas, bienvenidos a Receta Ganadora. Hoy os traigo un plato icono de la gastronomía peruana, es un ceviche. El ceviche se puede hacer con diferentes pescados, el más común es la corvina, pero también admite otro tipo de pescado blanco como pueda ser la lubina. Yo hoy la voy a hacer de lubina y no solo de lubina que también le voy a poner algo de marisco como van a ser unas gambas. Lo primero es comprar el pescado, el pescado vamos a la pescadería y por ejemplo con las lubinas yo le digo que me las embistere y me quite las escamas y las aletas, nada más, porque después en casa le corto la cabeza y le corto la cola que con eso hago un fumé, un fumé que me va a servir para hacer la leche de tigre y le vamos a quitar la espina central y esas tres cosas las vamos a utilizar para hacer un fumé que junto con las gambas. Y ahora para quitarle la piel, cogemos un cuchillo que se corte bien, afilado, ponemos el pescado al borde de la tabla, metemos el cuchillo en el borde hasta llegar a la piel sin que la pase, lo inclinamos un poco y ahora tiramos de la piel hacia nosotros en forma de tic-tac hasta que se la quitemos. Las gambas, lo que hacemos con las gambas es que le vamos a quitar las cabezas que lo echamos junto con las espinas del pescado y las cabezas para hacer el fumé y la reservamos tanto el pescado como las gambas en frío para cuando montemos el plato esté todo bien fresquito. Vamos a cocer un boniato, entonces lo tiramos, el boniato pues es un poco más dulce que la patata pues le va a dar un gusto, ponemos un agua hirviendo y a cocer, una vez el fumé tiene que estar unos 20 minutos para que se haga, pues lo colaremos y lo dejaremos enfriar y el boniato aproximadamente 20-25 minutos también lo dejamos enfriar y después lo usaremos en nuestro ceviche. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes que necesitamos para montar el ceviche. El caldo que he hecho, el fumé está frío ya, el boniato que lo he cocido también está frío y entonces ya podemos hacer. Lo primero que tenemos que hacer es la leche de tigre ¿Y cómo se hace una leche de tigre? Bueno, pelamos un poquito de jengibre Le vamos a echar un trozo. Yo lo voy a batir todo pero bueno, lo voy a cortar en trozos para facilitar Después, ¿qué más tenemos que hacer? Una cebolla morada. Voy a usar una pequeñita o si no, media La cebolla la voy a partir en cuatro y también se lo voy a añadir. Ahora, ¿qué vamos a añadir? Lo que hemos reservado de la alubina, los trocitos pequeños que hemos reservado, le hemos quitado las espinas y también se la vamos a añadir en crudo. Y después, el ají, una pasta de ají. Como yo no tengo ají, pues se le puede poner, yo voy a usar jalapeño, que lo tengo habitualmente en casa en conserva, por lo tanto, pues lo voy a hacer con jalapeño. Echamos el apio, le quitamos las hebras del apio, un trocito de apio, le quitamos todas las hebras y también se lo echamos directamente a la leche de tigre. Echamos un diente de ajo. Vamos a coger, para la cantidad que voy a hacer, voy a coger cinco limas y las exprimimos. El truco de la lima, para que no amargue el plato y para que se quede una leche de tigre perfecta, es no exprimirla, exprimirla más o menos al 50%. Ahora, aquí echamos el fumet que hemos hecho, de la propia alubina y las cabezas de las gambas. Vamos a echar un poco, ya os diré la cantidad exacta al final del vídeo. Y hielo, hielo pequeñito, o si no tenéis, pues el hielo ya lo machacáis con la batidora. Y esta es la base de nuestra leche de tigre. Y una vez que esté batido, tenemos nuestra leche de tigre preparada. Pues cogemos los lomos de alubina que habíamos preparado y más o menos de centímetro y medio, y lo vamos echando en un bol grande. Y la gamba la vamos a cortar en trocitos más pequeños. Y se lo incorporamos. Y una vez que la hemos incorporado, vamos a echarle sal. Sal a gusto. Removemos un poquito. Vamos a añadirle tres hielos, que después le vamos a quitar, simplemente para que se mantenga frío mientras lo hacemos. Le vamos a poner un poquito más de lima. Ya sabéis, exprimirla con la mano y simplemente pues que salga más o menos la mitad del zumo para que no amargue. Y esto lo movemos bien. Ya va cambiando enseguida el color del pescado, es transformándose por el efecto de la acidez de la lima. Vamos a coger dos trocitos de jalapeños y lo vamos a cortar muy, muy, muy finito. Muy picadito. Y se lo vamos a incorporar. La cebolla morada en medias lunas, en juliana, muy fina. Y se la incorporamos a nuestro ceviche. Seguimos removiendo todo bien. Y ahora vamos a añadir el boniato. Cogemos el boniato que hemos cocido. Lo vamos a cortar en daditos también muy pequeñitos. Y se lo añadimos. Pues ahora el último paso, que es el cilantro. Cogemos un par de ramitas de cilantro y las picamos también muy finamente. Y se lo añadimos. Mezclamos todo bien y le vamos quitando los hielos que le hemos puesto. Cogemos un plato y un aro de emplatar. Y ya cuando lo tenemos, con cuidado, lo desmoldamos y ponemos la leche del tigre alrededor del plato. Fijaos qué maravilla. Un plato delicioso, súper fresquito para los días de calor, impresionante y muy fácil de hacer. Ya sabes, si quieres más recetas ganadoras como esta, suscríbete al canal. Y todos los martes y viernes una nueva receta ganadora. ¡Nos vemos!